Uy, bueno, ¿de dónde se puede cruzar aquí? Dale, dale, adelante, adelante, adelante la motoboba Muy complicado, vamos a subir allá Quiero indicarles que una vivienda en llamas se ha generado aquí en Colonia Campañac, Campañac, allá puede ver, está muy complicado los bomberos para poder ingresar Si les cuesta un poco, allá podemos ver la vivienda en llamas en este momento Allá pues están sofocando las llamas del otro lado Y nos cuesta ver por acá Allá está muy complicado poder ingresar Vamos a ver si nos podemos subir a la unidad de los bomberos Hay una vivienda en llamas Por acá no podemos ingresar Aquí estamos viendo en Colonia Campañac Estamos viviendo el trabajo Estamos viendo el trabajo que realizan los elementos de bomberos voluntarios de la onceava compañía Una vivienda se está consumiendo en llamas Aquí en Colonia Campañac Zona 4 de la cabecera departamental Aquí no, tenemos muy dificultoso poder ver en este lugar Estamos viendo Podemos ingresar hacia el sector allá donde podemos ver es en el segundo nivel de esta vivienda Ya los bomberos están trabajando pues arduamente todavía Pues alcanzamos a ver algunas llamas en este sector Ahí están las imágenes en este momento Una vivienda en llamas Aquí en, bueno es Callejón, Campañac Zona 4 de la cabecera departamental Aquí a un costado de residenciales de San Lucía A un costado del barrio Monterrey Está esta vivienda en llamas a esta hora de la mañana Tal como lo estamos viendo ya Pues ahí en las imágenes Es el segundo nivel de esta vivienda Aquí en Callejón Campañac Zona 4 de la cabecera departamental Transmisión que ustedes ven en este momento A través de Canal Noti Retalteco Compartan nuestra transmisión de Canal Noti Retalteco Pueden compartir nuestra transmisión de Canal Noti Retalteco Que llega a ustedes gracias a la casita de Angie Frente a las Javiotas con productos para bebés Gracias también a Grupo Soluciones Crédito Presta Estamos y más Se cove licencias para conducir en la quinta calle Zona 1 de la cabecera departamental Casa musical de todo para equipar su hogar Estamos viendo entonces En este momento Estamos viendo Una vivienda en llamas En este sector De Callejón Campañac Ahí pues los bomberos están trabajando Arduamente Para sufocar Para sufocar las llamas De este incendio Que se ha generado a esta hora de la mañana Aquí es en Callejón Campañac Por acá están los bomberos trabajando Pues arduamente En este sector Tal como lo vemos en las imágenes Les ha costado mucho A los bomberos En esta vivienda Es el segundo nivel de esta vivienda Está trabajando Melvin Sobre esto Lo dificultoso Vemos que es bastante dificultoso poder ingresar Así es Buenos días Soy bombero voluntario De la once compañía Con personal especialista En contra incendios Lo dirigimos a Callejón Campañac Al llegar al lugar Pues encontró Un cuartito Prácticamente Llamas Pero El dueño O el propietario No se encontraba En el lugar Así que tuvieron que Tener escalar una pared Para poder llegar Onde se encontraba Las llamas Y ya Los compañeros Ya están Exigiendo Es un segundo nivel Que está al fondo Si es un segundo nivel Tuvimos que usar Doscientos pies de manguera Doscientos pies de manguera Dos motobombas Dos motobombas Un abastecimiento Y la motobomba Bueno Melvin Tenía conocimiento Que el día de ayer También viajaron Las motobombas Hacia Santa Lucía Conzumalhuapa Y hoy están de regreso Y están trabajando Así es Se fueron Como a las seis de la tarde Ingresaron a la compañía A las cuatro de la mañana Y ahorita otra vez Están nuevamente afuera Combatiendo el incendio Últimamente se han generado Varios incendios Este fin de semana Así es Es demasiado Casi están saliendo Dos incendios diarios Ya sea en vivienda Forecial Vehículos Motos Entonces Si de sus debidas Preconciones A todas las personas Y salen a algún lugar Pues sería bueno Que bajaran el pipón En la casa No dejaran Ningún folletón O fuego Para prevenir Cualquier desastre Gracias Escuchamos A Elví Ferreyes De bomberos voluntarios De la onceava compañía Quienes que están trabajando Pues aquí Arduamente Aquí está el callejón Para adentro Para poder ingresar Solo que sí está Un poco dificultoso Este sector Donde se encuentran Ya trabajando Los elementos Los elementos bomberiles Con dos motobombas En este sector Para sofocar Las llamas De este incendio Que se ha generado A esta hora De la mañana Aquí en Callejón Campañaco Ya pues Gracias a Dios Ya se ha controlado El incendio En este sector De la zona cuatro De la cabecera Departamental Les decía La transmisión Gracias a Chepe Motos No acerca de tu moto Imposible Frente al salón De los jubilados Está Chepe Motos Gracias al laboratorio Clínico Bioanálisis En la zona uno De la cabecera Retalteca Tome sus precauciones Como siempre Tome sus precauciones Gracias a Ópticas Debling También llega Esta transmisión